entonces como decíamos en el tema que escuchamos recién de Peteco Carabajal la modulación es directa no hay ningún acorde que enlace las dos tonalidades como en el caso anterior que estaba ese acorde que ya adelantaba siendo el quinto de la nueva tonalidad la modulación que iba a venir en este caso directamente termina en primero en este caso estaba en Fa ya cambió directamente terminó en acorde de tónica de una tonalidad y en la frase siguiente o sea al haber una cadencia ya después de una cadencia es como que a partir de que uno resolvió y llegó a un lugar de reposo lo que sé después puede cambiar abruptamente y como que el oído no lo percibe como algo que no entiende ya llegó a un punto bueno, llegó como en una como si en una oración uno llega a un punto y aparte bueno, después del punto y aparte puedo empezar a hablar de otra cosa en cambio si en medio de la misma oración quiero hablar de otra cosa tengo que ver la manera de ir hilando lo que voy diciendo como para que no suene algo incoherente se entiende ese ejemplo, ¿no? yo estoy diciendo en una oración quiero hablar de de lo que comí anoche y enlazarlo con la teoría de la relatividad tengo que ver de qué manera puedo ir hilvanando el discurso como para pasar de las milanesas a Einstein pero sin cambio yo termino de hablar de las milanesas pongo punto aparte y empiezo a hablar de Einstein es como que no me resuelta tan incoherente me puede resultar abrupto como en este caso pero no incoherente claro este así que eso sería digamos el paralelismo entre lo que sería la la escritura literaria y la música ¿está? llegué a un punto y aparte después puedo cambiar y no me resulta algo raro si si lo quiero hacer en el medio del mismo discurso tengo que ver la manera de que eso sea más gradual así que este a ver si podemos compartir esta esto último que quería mostrarles ¿sí? donde vamos a compartir con la doy también después este tema también traten de transcribirlo yo ahora se los voy a mostrar un poquito así como para que lo vean pero digamos todo aquello que pueda yo les doy para escuchar este y les digo que se puede transcribir sin demasiados inconvenientes traten de hacerlo ¿sí? porque como les digo es un buen ejercicio de audio que es algo que ya vieron que por la conexión recién para sacar los acordes se cortaba y todo así que hacer un dictado por esta plataforma es como muy complicado pero estos audios que les voy pasando de los temas traten de transcribirlo bueno entonces si estamos en una tonalidad acá está mucho más rápido no sé cómo que lo veis bueno acá ya empezaría por ejemplo otra tonalidad ¿sí? a partir de acá ya lo que hace es este cambiar abruptamente otra tonalidad tengo dos opciones por ejemplo acá en cuanto a la escritura yo para cambiar de tonalidad podría haber cambiado la armadura de clave y ya poner que estaba directamente en la mayor o como hice acá seguir con la misma armadura de clave y solamente agregar como alteración accidentales alteraciones accidentales las notas que aparecen que no están en la escala de sol mayor por ejemplo el do ¿sí? entonces acá y lo puedo hacer también de esta manera porque son pocas las alteraciones es una sola solamente el do bueno y acá al momento el sol ¿sí? el sol sostenido sí esto sería una manera otra manera hubiese sido directamente a partir del mi séptima hacer qué cambiar la armadura de clave cambiar directamente la armadura de clave entonces por ejemplo acá no voy a hacer de esa manera que es otra forma de hacerlo cuando se justifica y bueno cuando el cambio tiene primero la suficiente duración como para que amerite eso y después por ejemplo en este caso me conviene hacerlo porque cambia de tonalidad varias veces y si no tendría que estar jugando mucho con las alteraciones accidentales entonces yo ya sé que es lo mismo pero tocado en otra tonalidad entonces por ahí acá sí me convendría escribir por ejemplo acá poner una doble barra para indicar que hay un cambio a ver acá se puso la doble barra no entonces a ver si podemos poner acá ah se me puso en otro lado bueno puede pasar poner así tiempo bueno no importa si me decías no que este tema de pético después vuelve a la tonalidad original o sigue modulando sigue modulando sigue modulando o sea nunca vuelve esa es otra si después es un hay veces que la modulación es transitoria porque después vuelve la misma tonalidad en ese caso directamente no no se justifica tener cambiar la armadura de clave porque digamos es una transición y si después volvés a la misma tonalidad es cambiar para después volver a cambiar en cambio así yo pongo que a partir de acá por ejemplo todo esto cambio a la tonalidad de ¿cuánto sube? sube un tono sube un tono o sea que estaba en fa y me voy a sol mayor a sol claro entonces ya tengo la misma melodía pero cortada a sol mayor entonces a ver me pasé vamos a hacer bueno no importa este si lo podemos copiar ahí va luego al copiarlo me quedó todo un tono entonces vamos a subirlo un tono entonces a ver si podemos transportar una segunda ahí está perfecto entonces aceptar a ver si lo transporto todo una segunda muy bien entonces a ver cómo me queda a ver cómo me queda entonces acá vamos a escucharlo acá ya cambiaba el bajo empezaba a cambiar los instrumentos de tonalidad y arrancaba la voz y ya me quedo entonces en otra entonces tenemos a la hora de cambiar a la hora de modular tenemos estas dos opciones digamos para la escritura para la escritura o continuar con la armadura de clave original previa a la modulación y utilizar notas mejor dicho alteraciones accidentales sobre las notas que van a cambiar o como en este caso directamente poner la armadura de clave de la nueva tonalidad así que en no sé qué acabo de hacer que se me puso todo azul pero vamos a ver si lo podemos corregir no sé qué hice bueno hice algo que no sé qué es bueno salgamos de este lien después lo resuelvo ahí está vamos a dejar de compartir ahí está ahí lo resuelvo bueno este entonces en resumidas cuentas este es uno de los tipos de modulación que sería modulación directa y ya vimos dos casos utilizar un acorde que sería el quinto de la nueva tonalidad que a veces puede ser uno de los mismos acordes de esa escala pero modificado cromáticamente como para que sea al decir cromáticamente que en vez de tener sol natural tenga sol sostenido como el caso de mi para transformarlo en dominante de la nueva tonalidad o un acorde que no tenga nada que ver como vimos recién también que hacíamos de sol pasábamos a mi bemol para ir a la bemol ya eso suena un poquito todavía más más abrupto pero como viene después de una cadencia que resolví en primero es como que lo que venga después tiene este digamos no tiene por qué estar directamente ligado al anterior va a sonar abrupto pero no va a sonar como algo descolgado y y la otra forma es directamente termino en una tonalidad resuelvo en la cadencia se resuelve en primero y la frase siguiente ya empieza directamente en otra tonalidad en este caso si vemos que lo que va a ir haciendo es la misma frase que voy subiendo la en este caso que estaba en fa va a sol después si seguimos escuchando el tema después de sol en la frase siguiente va a ir a la va a seguir subiendo entonces como que eso todavía tiene más sentido que es lo mismo que ya escuché pero era un tono arriba diferente por ahí si fuese otra frase distinta un tono arriba ahí por ahí me sonaría un poco tendría que usar otros recursos como para que se entienda el cambio pero básicamente eso sería un tipo de modulación que es la modulación directa así que bueno ¿alguna pregunta con respecto a esto? no no ahora a partir de ahora a modular a ver cómo puedo hacer para estar la misma canción subirla a un tono empezar con canciones fáciles ¿no? bueno estoy tocando la canción ¿de qué manera puedo hacer que una estrofa esté en una tonalidad y la siguiente en otra? a ver a partir de qué de qué recursos de qué acorde o hacerlo directamente o sea practicar estos dos tipos de de modulación directa así que bueno muy bien ¿no? 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 Gracias por ver el video.